Cumplimos 14 años y lo festejamos con vos Y para que arranques el 2022 sobre ruedas, escucha lo que se viene Emisora Santiago y Copla te da la posibilidad que puedas ganarte un auto Si, el auto de tus sueños Un Peugeot 208, Active 1.5, excelente estado, 5 puertas, modelo 2015 Y para que sea super fácil, el sorteo es a las 3 cifras, como siempre Por Lotería de la Ciudad Nocturna, el día sábado 14 de Mayo Dale, ¿ya pensaste el número con el cual te voy a entregar el auto? Llamá ya a la radio y vení a buscarlo antes que se agote Valor del número, 5.000 pesos Para más información, comunicate con nosotros al 4467-4224 4467-4224 Suerte para todos y feliz cumpleaños Emisora Santiago y Copla Avanza, y no te detengas y avanza